No, vete a la verga, no, 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 me disculparán ustedes señores, a ver, me disculparán pero No, no, no se fanbono, ojalá que no se guarde, que no se guarde, que no se guarde, que no se guarde No, 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 vete a la verga, no, no, estás pendejo, estás pendejo Yo quería francotirador wey, yo pensé que me iba a dar opción de elegir, o sea de presionar X o algo Ahí está Sí, a huevos, váyanse a la verga Yo quiero el sniper Ahí está Qué diferencia, Karon Tú verga, cómo ven el pinche sniper Aunque no entiendo qué pedo es con la mira, yo creo que cuando se pone verde Ahí está, miren, ahorita se puso verde la raguita esta Quiere decir que cuando se pone verde la raguita Cuando se pone verde el, ahora sí que la sección esta, como ahorita, miren, ahorita van a ver, ahí está, miren Ahí se puso verde, quiere decir que le estoy apuntando a un enemigo Esta verga tiene balas infinitas o qué pedo Ah no, ya se me están acabando Este sniper está verguísima Este sniper está verguísima, eh, porque tiene un cargador muy, muy ampliado Use la mira, sección Tras las señales Cargue los disparos para disparar a través Acabe con los francotiradores Lo voy a cargar Se va protegiendo la presidenta A ver, este va igual a la verga ¡Umm! ¡Ja, la verga! Despejado a los vehículos ¡Sálgan ahí, sección! ¡La carretera se está derrumbando! ¡Mierda! ¡Mierda! A la verga, este section como que tiene demasiada suerte, eh ¡Aquí, buen por radio el estado de los otros gunboys! Los vehículos de atrás se separaron tras el impacto ¡Ferga, salta, coño! ¡Metreus estaba a salvo! ¡Fue el trabajo, chicos! ¡Ahí te va, puto! ¡Ja, ja, ja! Oye, está chingón esto de dejar cargando la... El disparo, eh Lo dejas cargando y perforas absolutamente todo ¡Miren! Uno, tres, cuatro, cinco ¡Pum! ¡Vergazo, señores! ¡Oh, mames! Esto en multiplayer debe estar chingón, eh El pinche arma mata campers a morir, güey ¡Ahí les va! ¡Tomen, cabrón! ¡Ja, ja! ¡No, pues está increíble! A ver si puedo disparar así Ahí está, sí lo puedo cargar así Vamos a ver qué tal va ¡La verga! A ver, ventar Pinche bala de 15 mil Milímetros de área de calibre Tengo que manejar, váyanse la mierda ¡Vamos, vamos! ¡La madre, maldito! Need for Speed, quítense Putos, putos Ya, me dicen que me vaya a la izquierda Ya que me pase a la izquierda yo solito por mi propia cuenta ¡Demonios! Anderson, ¿cómo está el centro? Normal section Casi toda la ciudad parece una zona en guerra No sé cómo van a conseguir llegar por el centro ¿Cómo no recuperar el centro? Me encabrona no poder cambiar, este... La pantalla Pero lo haremos Viru, viru, viru ¡Qué madrazo! ¡Suscríbete! Ahem. Ahem. Por Dios, güey. Esa madre es enemiga, güey, amiga. Yo creo que es enemiga, eh. Muérete, verga. Muérete. Uh, sal de tu escondite. Oh, my God. A ver, a ver. Ah, tengo que destruir esa madre. Oh, mala cabrón. ¿Y cómo lo voy a destruir? Ah, ya entendí. Aquí hay un RPG. Por Troya. Ah, no, pues ahorita sí como que ya el RPG del 2025 ya está más preciso, güey. No se destruye esa madre, güey. ¡Ruématelo! ¡Otra granada o munición explosiva! ¿Qué? ¿Por qué no se murió? A ver, hijo de tu chingada madre. Bájale a tus huevos de aquí. Ja, ja, ja. Total, tengo munición aquí, así que puedo recargar sin ningún problema. Por fin, cabrón. Eh, mi sniper. Mi sniper. ¿Dónde verga está? Acá está. Abuelita, soy tu nieto. No, estás pendejo porque nada más tiene 11 balas. Váyanse a la mierda. Si yo tenía como 400 y tantas balas, güey. Ahí está, ahí está. Ya tengo 600 otra vez. Ok. Sí, sí, no. Son remamones, güey. Tenía un puta madrejal de balas y de repente me las quitan todas, güey. Un sniper potente hasta la reputa madre que se lo parió, güey. Aparte de potente, pues tiene un verguero de balas en el cargador, eh. Oh, detrás de la camioneta lo maté. A ver, hijo de tu chingada madre. Acá está. Esta la chingada. Los mercenarios traen refuerzos. Vamos al norte, por grande. Pero nos dijeron que el convoy del presidente francés está inmovilizado junto a la arena. Si perdemos a más líderes extranjeros, el resultado de este incidente podría ser catastrófico. Entendidos. Cambio y fuera. Ay, fuck you, bitch. Fuck you, bitch. A ver. Bueno, vamos a utilizar esta madre. No hay pedo. Ah, pinche mira. Está poca madre, güey, ve. No mames. Me muestra la posición de los enemigos, eh. Verguísima. Este vato, ¿qué hace aquí, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo que me mató una granada, cabrón? ¿A qué horas? ¿A qué puta hora me apareció el indicador de granada como para que yo saliera corriendo? No mames. Si no soy mago tampoco. Ah, vergui. Me aventaron una granada. Ya me voy. No mames, cabrón. Digo, ya sé que en la puta vida real no te muestran, no te salen los indicadores de granada ni nada de eso, pero puta. Este verga, güey. O sea, como les digo, ya sé que en la vida real no te aparecen indicadores de granada ni una puta madre. Pero no mames, en la vida real por lo menos te das cuenta. Ve, güey, ¿dónde, güey, dónde verga está la granada, cabrón? No me jodan. Es que esas son pendejadas. No puede ser posible, cabrón. No puede ser posible, cabrón. A ver, a ver, mejor me alejo de aquí. Eso sí. Perfecto, le di. Ahí viene una granada. Esa sí la víverga. Pero ve, pinche indicador de granada. Cúrate a recargar. Rápido. Oh, qué chingadera con este RPG. Perfecto. Voy a recargar. Me voy a recargar, me voy a recargar. Pues ya voy a tener que dejar abandonado el sniper. Porque por lo que veo el RPG me está sirviendo mucho más. Y la metralleta no la puedo cambiar. Porque si la cambio luego voy a entrar a un área de corto alcance. Donde necesite algo de corto alcance y me va a llevar la chingada. Bien, ahí vienen drones, amigos. Además, igual esta madre me indica dónde están los enemigos. Así que pues ya, con eso está bien. A ver. Dice, me dicen busque otro camino, cabrón. Y me ponen la flechita de que, de todas maneras, tengo que atravesar por todo este puto campo de soldados. O sea, mamón. No sean mamones. Son ellos, conténgannos. Voy hacia allá. Órale, cabrón. Bájale de huevos. Secciones están acribillando el vehículo francés por todas partes. A la verga. No podré contenerlos mucho más. Ya lo acribillaron al puto. Están chingones los ángeles en el 2025, ¿no? Yo creo que me voy a vivir para allá, cabrón. Está verguísima todo esto, güey. ¿Eh? Me dieron. Poca madre, todos los letrerillos de esos y todo el pedo. Voy a tener que aterrizar. Publicidad, publicidad, everywhere. Vamos hacia allá, Anderson. Resista. ¿Tengo que defender esto o qué pedo? Me estoy desagrando. No creo que... No, no sean mamones. No sean mamones, coño. Puta madre. Ah, la bestia. Bestia. Es que qué madre, güey. El pinche juego me dice que avance. Me marca dos objetivos. Me marcan dos objetivos, eh. Me marcan el pinche camión de mierda. Esa mamada. Bueno, hace rato me lo marcaban. Ahí estás. Me marca el camión apestoso. Y me marca este... Que vaya para allá. Quién sabe a qué madre. A la verga. Para allá. Disparen para allá, putos. Ay, voy a tener que aterrizar.